Música Bienvenidos nuevamente aquí a Ta Comiendo con Estela Pues a hoy estoy muy feliz porque les voy a compartir Como me preparo yo un delicioso helado de frutas a mi estilo Miren lo que voy a necesitar aquí voy a necesitar a miel de abeja Opcional no lo tienes que usar si tu no quieres a mi me gusta ponerle un poquito También plátanos aquí yo tengo ya fruta congelada que congelo yo que la congelé Tengo la pitaya que la conocemos como la pues la dragon fruit que es la pitaya También tengo fresa y también tengo durazno Tu le puedes poner la fruta que tu le quieres poner esta le pongo yo a mi me gusta esta Y me gusta comprarlas y ponerlas en bolsitas simple y congelarlas También voy a usar granola aquí tengo 8 onzas de jugo de piña que yo lo hice También tengo estas frutas para decorar y plátano Y pues es todo lo que necesitamos para hacer nuestro delicioso y refrescante helado de frutas Y pues como ya tenemos aquí todos los ingredientes que le parece si vamos a prepararlo Lo primero que vamos a hacer aquí en nuestro vaso primero le estaré poniendo el jugo de piña Para que lo puedan ver mejor lo voy a recorrer Entonces primero le voy a estar poniendo el jugo de piña después le voy a estar poniendo la fruta que ya tengo congelada Entonces es todo lo que le estaremos poniendo Que son 8 onzas de jugo de piña yo se lo pongo natural Y la fruta congelada que es pitaya, fresa, durazno y raspberry les puse también Entonces es todo lo que estaré poniéndole y pues lo voy a llevar ya a moler por un minuto Pues entonces aquí miren ya lo tenemos listo ¿Qué es lo que le vamos a poner? Pues yo le voy a poner la fruta que tengo aquí Que son mis berries La blueberry, la boysenberry y también tengo raspberries también aquí También le estaré poniendo plátano y pues lo vamos a poner así que se vea el plátano también Tú se lo puedes poner a tu gusto Esto lo que tú te quieras comer también le puedes poner fresa, le puedes poner durazno La pitaya, lo que tú le quieras poner Yo lo voy a hacer con esta fruta porque a mí me gusta con estas frutas Y así es suficiente entonces también le estaré poniendo pues la granola Es una granola muy deliciosa y muy alta en fibra Entonces la vamos a poner aquí de adornito miren Para esta temporada que ya tenemos aquí que queremos cuidarnos un poquito Entonces opcional si tú le quieres poner miel de abeja yo sí le voy a poner un poquitito nada más Tú le puedes poner si gustas y si no pues también lo puedes omitir A mí me gusta con la miel de abeja También le pongo linaza, la muelo, mi linaza Pero ahorita no le voy a poner linaza porque se las quiero compartir así Otro día les voy a compartir un licuado como yo me lo tomo con linaza Ya que pues la linaza también tiene un alto contenido de omega 3 Y pues así, así de delicioso queda nuestro bowl, miren Y qué tal nuestro delicioso y refrescante helado de frutas Muy sabroso queda Riquísimo, prepárenlo les va a encantar Anímense a hacer estas recetas Yo les aseguro que les van a encantar Pues ya saben, yo les comparto desde el fondo de mi corazón Y pues con este delicioso helado de frutas Ayudamos a activar nuestro sistema digestivo Anímense a hacerlo, les va a encantar Como siempre, nos vemos en la siguiente receta Chau!